Como representante del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Linares, transmitir que hoy es un día difícil para la ciudad. A nuestro juicio estamos viviendo unas jornadas lamentables para aquellos que ejercemos la política. Pero, sobre todo, estamos viviendo unos días en los que los únicos que realmente asumirán las consecuencias serán los linarenses. El fin único de quienes desempeñamos un cargo en la Administración municipal es, como hemos dicho muchísimas veces, servir a los ciudadanos, servir a la ciudadanía. La moción de censura es una herramienta legítima que fue creada para castigar comportamientos que, en el caso de Linares, no se están dando. No existe una sola razón, más allá que la de los intereses políticos, para plantear en estos momentos una moción de censura en esta ciudad, en Linares. Lamentamos, como así lo está haciendo constar gran parte de la ciudadanía, que se vaya a corromper un elemento democrático como este simplemente por motivaciones personales, por ambición y por ansias de poder y de derrotar al rival. Se busca el bienestar de los que la promueven y se olvida que nuestro papel aquí no es otro que el de servir a esta ciudad, servir a los linarenses y a Linares. Linares había sido olvidada, vilipendiada, engañada y condenada al ostracismo durante mucho tiempo. Nos han ignorado, nos han vapuleado a través de titulares y hasta nos han quitado lo que era nuestro. Unas veces porque nuestra beligerancia resultaba incómoda, otras veces porque los resultados de las urnas no les preocupaban y otras, la mayoría, por la inoperancia e incompetencia de un partido que ahora plantea despojarnos de nuestros cargos. El próximo mes de junio se cumplirán tres años desde que se inició el mandato corporativo. Nuestro objetivo era claro, sacar Linares de la situación en la que se encontraba y para ello nos marcamos con especial interés el apoyo a las empresas y a los autónomos, porque ellos son los que generan empleo en esta ciudad. De estos casi tres años de gobierno, me gustaría recordarle a todo el mundo que dos han sido de pandemia. Estamos en el periodo corporativo más difícil de los últimos 50, 60 años. A la difícil situación que tenía la ciudad se ha sumado la pandemia, una crisis sanitaria, un escenario al que nunca nos habíamos enfrentado y que paralizó por completo nuestra vida durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses y en la que hemos dejado atrás a 161 linarenses. Creo que eso debería estar en la mente de todos y cada uno de los que gobernamos, de los que pertenecemos a este ayuntamiento. Hubiera sido muy sencillo bajar los brazos. Teníamos la excusa perfecta, la pandemia. Podíamos parar determinados proyectos con la excusa de que la pandemia nos ha hecho que no podamos ponerlos en marcha. Y entonces sí, entonces nos hubieran podido acusar de inoperancia, de abandono y plantear cuántas mociones de censura hubieran querido. Pero como bien saben todos y sobre todo todos los linarenses, eso no es lo que ha ocurrido y no es lo que hemos hecho. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos devuelto a Linares el mayor símbolo de nuestra ciudad, el Parque Empresarial de Santana. Enarmolamos la bandera del crecimiento con este espacio industrial del que nunca debimos perder. La ciudad nunca debió de renunciar a él y creo que hemos conseguido una demanda histórica para la ciudad. Fuimos el motor de Andalucía y hace diez años creo que el maltrato que sufrió esta ciudad no lo provocamos nosotros. Dijeron que el anuncio era mentira. Dijeron que no iba a llegar el dinero, pero ya tenemos los seis millones y medio de euros en las arcas del ayuntamiento. Ahora dicen que tenemos muchas naves y se desprecia la rehabilitación de Santana y la llegada de empresas. Díganme si eso es pensar en la ciudad. Hemos recuperado la confianza de los empresarios que ahora ven un renacer en Linares y que han vuelto a entender que este y no otro es un lugar estupendo para poner negocio y para poner en marcha proyectos empresariales. Estos empresarios antes veían una ciudad que ofrecía un programa, un panorama desalentador. Ahora encuentran a un ayuntamiento que ejerce de brazo motor para la ciudad de Linares. Prueba de ello es que se ha adjudicado todo el suelo del polígono de los rubiales y han llegado empresas como Cofares, sin olvidar el gran proyecto de crecimiento del grupo MLC, una empresa de Linares que apuesta por Linares. Yo invito, invitaría a los ciudadanos, pero creo que a quien tengo que invitar es a los que han presentado, a los que quieren hablar de moción de censura, a que se den una vuelta por allí y vean el tejido industrial y el tejido productivo de la ciudad. Lo mismo si lo conocieran, tendrían otra visión de la misma. Hemos demostrado que cuando uno trabaja concienzudamente consigue el apoyo de las administraciones. La Junta de Andalucía ha jugado un papel absolutamente clave devolviendo a esta ciudad, junto a este ayuntamiento, la ilusión, el esfuerzo y, por supuesto, las inversiones que nunca debieron perderse. Tendiendo puentes creo que se consigue mucho más y creo que lo hemos demostrado, pero no solo con la Administración andaluza. Hemos demostrado que buscamos el apoyo de todos los entes supramunicipales, por encima siempre de los colores políticos. Nuestro trabajo con el Gobierno Central ha traído hasta Linares grandísimas noticias para jugar un papel destacado en el desarrollo, por ejemplo, del Plan Colce, como escucharon hace poco, o la apertura del Centro de Competencias Digitales de Renfe. Que sí, que aquí algunos se arrogan de «es un proyecto nuestro, es un proyecto…». No, es un proyecto de Linares. ¿Y que tuvo un gran papel en la Diputación? Sí, y ya lo hemos reconocido. Y el papel que ha jugado este ayuntamiento, ofreciendo la mano tendida y ofreciendo la colaboración para todos los temas de formación y de captación. Si quieren, pongan encima de la mesa las obras de mejora del Centro Operativo de la Enira, donde se han encontrado una Administración colaborativa para cambiar ese Centro Operativo y tener una maravillosa pista que se acometerá en unos días, una pista de tiro. Hemos trabajado hasta límites que nadie imagina para que otro gran símbolo, el Estadio de Linarejos, forme parte de la transformación que se va a vivir en esta ciudad y en el entorno de Santana. Y a quien dice que solo lo va a pisar un equipo, creo que no conoce el motor económico y el corazón que mueve este gran espacio. También dijeron que es mentira, pero ya tenemos los nueve millones de euros en las arcas municipales. Hemos abandonado la polémica del CITPIC para facilitar la llegada de una multinacional como Evolutio, que no solo ve y aprovecha el potencial de esta ciudad, sino que impulsa la gran ventaja que tenemos gracias a la Escuela Politécnica Superior de Linares y forma a nuestros jóvenes para que forjen su futuro aquí y no tengan que marcharse. A los que intentan adjudicarse su llegada, que pregunten a la empresa quién impulsó este proyecto. Hemos bonificado las iniciativas empresariales y emprendedoras de nuestros conciudadanos. Más de 500 personas se han beneficiado de ayudas directas, unas ayudas que el partido que ahora quiere plantear una moción de censura ha despreciado en los medios de comunicación. Un desprecio que no es para nosotros, sino para aquellos que necesitaron que se les ayudara. Hemos reactivado, ampliado y consolidado la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Linares. A lo largo de este periodo corporativo han sido alrededor de 400 empleos, algunos temporales, otros de consolidación, interinos, de carrera y otros relacionados con las políticas activas de empleo o financiadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Estamos hablando de más de 140 contratos del Plan Aire, 180 del Plan de Empleo, que empieza a funcionar ahora mismo, 15 con la escuela-taller, 20 en bolsas de empleo municipales, en torno a 22 plazas de carrera, en torno a 20 plazas de interino. En este 2002 tenemos el compromiso de crear más de 40 plazas de carrera, bomberos, auxiliares, administrativos, técnicos de Administración General y diferentes oficios. Hemos empezado a conseguir una paulatina reducción en los datos de desempleo. Y aunque muy poco a poco, los últimos números son muy esperanzadores. Y no solo lo decimos nosotros, sino que se demuestra en los registros y en las declaraciones del Gobierno de España. Nos acusaron de no pagar a los colectivos. Sin embargo, todos se abonaron antes del 31 de diciembre. Nos dijeron que no somos un equipo dialogante, pero los que han abandonado la Junta de Portavoces son ellos. Una Junta que precisamente sirve para eso, para dialogar. Ahora nos damos cuenta de que posiblemente lo hicieron para tener una excusa. Podríamos seguir enumerando lo que antes no se hacía y ahora sí se hace. Pero no entiendan esto como una medalla que se cuelga a este Gobierno, sino como una llamada de atención a aquellos que van a anteponer sus intereses por encima de Linares. Y les digo más, porque esta treta política de la oposición no ha hecho que dejemos de trabajar, que es para lo que los linaenses nos pusieron aquí. Por este motivo les hago dos anuncios importantes. Para todos los que han dudado y han intentado confundir a la ciudadanía, este próximo viernes el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda, visitará Linares para presentar el proyecto Nuevo Linarejos. Y otro anuncio más. Nos dijeron que no teníamos presupuesto, pero aquí están, en la misma fecha que en el año 2020. Mañana jueves se presentará el borrador de presupuestos para el 2022, que les adelanto supera los 54 millones de euros. A partir de ese momento se iniciará una ronda de reuniones con los grupos municipales de la oposición para que puedan conocerlos y realizar sus aportaciones. Y ahora me dirijo directamente a aquellos que pretenden esa moción de censura y a quienes puedan plantearle, darle su apoyo. Si no quieren escuchar a este equipo de gobierno y todo lo que hemos conseguido, escuchen a los ciudadanos, que son quienes en poco más de un año van a valorar en las urnas qué han hecho unos y qué han hecho otros. Y esos ciudadanos, a día de hoy, les dicen que no quieren más juegos políticos, no quieren que se paralicen los proyectos que ya son una realidad, no quieren que vengan a aprovechar unas arcas que ahora se han llenado. Quieren esperanza, quieren presente, quieren futuro y, lo más importante, saben a qué están intentando jugar con esta moción de censura y están dejando claro su posicionamiento. Les recuerdo que nos pidieron tiempo para arreglar sus problemas internos y se lo dimos. Habrá que recordarles que les ofrecimos diálogo para ayudar a la ciudad y la realidad fue solo, solo, solo confrontación. Nunca tuvieron voluntad de trabajar por esta ciudad. Lo único importante para ellos es y ha sido eso, la confrontación y la ambición. Nos dicen que la simple intención de que vayan a intentar esta jugada es señal de que lo estamos haciendo bien, pero honestamente les digo que eso no es importante. Lo importante es poder terminar lo que hemos empezado y que los ciudadanos decidan en las urnas. Seamos dignos y ejemplarizantes, porque Linares lo merece. Y antes de terminar, que no se les olvide a nadie que cada vez que digo que en breve tiempo anunciaremos otro proyecto, gran proyecto para la ciudad, siempre he cumplido. Y en breve tiempo los ciudadanos de Linares volverán a tener noticias maravillosas para esta ciudad e ilusionantes. Se oponga quien se oponga y quiera frenar a esta ciudad quien quiera frenar a esta ciudad. Muchísimas gracias. Un momento que creo que no hemos perdido nunca de hablar absolutamente con todos, que los hemos hecho siempre. Si luego alguien no ha querido hablar con nosotros, yo creo que eso no se ha producido. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo con todos y vamos a seguir haciéndolo. Creo que en mis palabras acabo de decirlo. Estamos abiertos a la negociación de esos presupuestos con todo el mundo y nos vamos a ir reuniendo con todo el mundo para hablar de ellos, que creo que además es nuestra obligación. Valorar lo que va a hacer cada uno, tendríamos que entrar en valorar lo que va a hacer cada uno de los grupos municipales. Corresponde a ellos valorarlo y corresponde a ellos dar explicación a los ciudadanos. Cuando alguien me preguntó hace tiempo que qué opinaba de una moción de censura, contesté lo mismo que voy a decir ahora. Para una moción de censura solo se necesitan dos cosas. Una, tener el número necesario para hacerla. Y dos, explicárselo a los ciudadanos. Me parece que esa segunda no se puede cumplir nunca, porque en este momento esta ciudad está en un camino muy bueno, con ilusión por parte de sus ciudadanos, con empresas que están llegando aquí, con proyectos que no habían llegado nunca y han llegado, pero no promesas de proyectos, sino proyectos reales, con la financiación en las arcas del ayuntamiento para ponerlos en marcha. Creo que es una auténtica barbaridad hacer un planteamiento ahora que frene un solo día la dinámica que tiene en este momento este ayuntamiento y esta ciudad. Me parece realmente que con eso no se está dando sentido a los deseos de los ciudadanos. Los proyectos, yo creo que la apuesta de la Junta de Andalucía ha quedado clara con esta ciudad. Lo que sí tengo clarísimo es que cualquiera que conozca la dinámica de un ayuntamiento sabe la paralización que se produce en un ayuntamiento con cualquier cambio de gobierno durante los primeros meses. Y voy a volver a insistir. Esta ciudad no está para perder ni un minuto de inversiones, de llegadas de empresas y de proyectos que están consolidados encima de la mesa. Gracias. 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 Gracias.